Hola, soy Joando Motesando, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hacer en Kokedama una Zamiokulka. La Zamiokulka es la primera Kokedama que hice yo y es una de las más complicadas y ahora vamos a ver por qué. Ya tenemos la mezcla entre sustrato mineral y Akadama hecho aquí, pero si queréis ver cómo se hace podéis ir a los links que ponemos en la descripción del vídeo y ahí os contamos mucho detalle cómo se hace. Vamos a ello. Primero de todo tenemos que coger la Zamiokulka, también nuestra web, si queréis mirarlo, y sacarla de su maceta. Es una cosa un poco complicada, por ejemplo, yo ahora no puedo. Y si nos pasa esto, vamos a coger unas tijeras. Esto nos pasa porque la planta tiene muchos bulbos en sus raíces y estos bulbos crecen, como veremos ahora, y entonces tocan con los laterales de la maceta. Como vemos, la maceta no es redonda, así que no está un poco deformada por todas partes y esto es porque tiene unos bulbos muy grandes dentro. Entonces vamos a cortar la maceta. Ahí está. Cuando hemos cortado la maceta, ahora ya es mucho más fácil sacar la planta, o eso es normalmente. Vale, no pasa nada, pequeña crisis. Muy bien, sacamos la planta de su maceta finalmente y vemos que tiene un bulbo, por ejemplo este, y vemos que sus raíces son bastante grandes también. Lo que haremos ahora será sacar todo el sustrato que tiene alrededor de las raíces. Es una planta que, como vemos, tiene tallos independientes, entonces no sacaremos todo el sustrato, ya que la planta se separaría entre sí. Esta planta la hacíamos antes en los talleres, pero era un poco complicada, así que decidimos cambiarla por una un poco más fácil, porque también hacía el taller un poco más divertido. Entonces, lo que haremos ahora, que ya hemos sacado casi toda la arena, nos queda un poco. A ver si se ve a cámara, que es un bulbo totalmente independiente. Esto, y todo esto está compuesto por esta clase de vueltos. Si hay alguna raíz muy larga, lo que podemos hacer es polarla. Ah, de este modo. Y de este modo también la estamos saneando. Y lo que vemos ahora será, como siempre, cuando hacemos una kokedama. Ahora vamos a rodear toda la base con nuestra mezcla de sustrato y akadama. Como vemos, es una planta más difícil de hacer. Podemos tener pequeñas crisis al hacerlo, pero no pasa nada, porque nos va a salir súper bien. Entonces, vamos apretando. ¿Y qué pasa a veces? Nos puede pasar esto. Pero tenemos que seguir. Vamos a seguir rodeando todo esto con sustrato mineral por arriba, por abajo. Si nos costara mucho, también podríamos ayudarnos de la mesa. Poner sustrato mineral en la mesa y poner la planta encima. O incluso ponerla tumbada así e ir añadiendo sustrato por todo alrededor de la raíz. Poco a poco, si vamos apretando, vemos que ya nos va quedando todo bien puesto. Ay, madre que sí. Solo faltaría que se me rompiera en el vídeo. Muy bien. Vamos apretando. Vamos rodeando. Y ahora ya vemos que ya hemos rodeado todas las raíces. Nos queda aquí una parte de sustrato mineral. Entonces, ahora haremos lo que hacemos siempre. Cogeremos y la dejaremos un rato. Ahora vamos a hablar un poco más de la zamiokulca. Mientras sacamos todas las hojas de pino, las hojas, los troncos, los bichos, aunque casi nunca hay. La zamiokulca también se conoce como la planta del soltero porque es una planta súper resistente. Y te puedes olvidar de ella y seguirá bien igualmente. Entonces, la puedes dejar, por ejemplo, tres semanas, un mes sin regarla. Pero ella acumula el agua en sus bulbos y lo que hace es aguantar muchísimo. De hecho, es una planta que es muy popular aquí en las casas. Entonces, seguramente tenéis una en casa o veréis que alguien la tiene. Y es una planta que si sois muy olvidadizos de regarlas, la podéis tener en casa y os vivirá súper bien. Además, necesita poca iluminación y solo un poco de agua. Giramos y hacemos lo mismo por aquí. Muy bien. Ahora vamos a poner la planta encima. Y ahora es un momento decisivo porque también veremos cómo podemos hacerlo para que nos quede un poco más recta. Vamos rodeando la planta con todo el musgo y vemos que ya nos va quedando bastante chulo. Muy bien. Ahora ya hemos rodeado casi todo con el musgo. Y lo que haremos ahora será empezar con la parte del hilo. Entonces, cogemos el hilo y le vamos a dar una vuelta de manera perpendicular. Hacemos un doble nudo. Si queréis ver más información, como he dicho antes, hay vídeos en que lo explicamos mucho mejor cómo hacer todos estos pasos. En este vídeo estamos centrados en la zamioculca. Pero si queréis verlo más en detalle, con planos primeros, podéis ir en el vídeo que hay en la descripción. Y lo que haremos ahora será ir dando vueltas. Apretamos bien y empezamos a rodear como siempre. Entonces, lo que he dicho antes. Si queremos que la planta vaya hacia arriba, porque si no se esparce mucho. Lo que tenemos que hacer es apretar un poco y poner un trozo de musgo que apriete esta zona. Si ya hay musgo, lo que tenemos que hacer es hacer así y apretar un poco y pasar el hilo por aquí. Lo vamos a hacer con este tronco que se va a ver mejor. Si queremos que se mantenga más recto, no podemos hacerlo directamente con el hilo porque se dañaría la planta. Entonces, lo que haremos es cortar un trozo de musgo como este y lo vamos a poner aquí. Y al pasarle el hilo por encima, el tronco estará mirando hacia arriba, pero al mismo tiempo no se dañará. Ahora seguimos dando vueltas y vemos que ya nos va quedando la forma redondita que nos gusta. Es una coquedama súper interesante de hacer y de hecho es la primera que tuvimos. También podemos aprovechar para que vaya adoptando la forma redonda que tanta nos gusta. Un poco más. Y haremos un par de pasadas más y ya está porque ya sabéis que nos gusta poner poco hilo porque así se ve más verde la coquedama. Hacemos así. La dejamos aquí. Y lo que haremos ahora será cortar el hilo y hacer un nudo con una de las primeras pasadas de hilo. Entonces, como siempre, hacemos el nudo. Y vamos a cortar el que nos sobra. Y ahora cortaremos un poco el musgo. Sobre todo alrededor del tallo porque de este modo conseguiremos que se vea la bola un poco más redondita. También depende un poco del musgo porque este musgo está un poco más crecido. Súper, súper. Vamos cortando. Y yo creo que ya estaría ahora. Cortamos un poco más. Y así de chula nos quedaría nuestra Tame Kokedama. Muchas gracias por ver este video de YouTube. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que si queréis ver más contenido de este tipo nos podéis seguir en YouTube con Nomo Testando Plants. Y también en Instagram, Pinterest y en TikTok. Estamos en todas partes. Y esperamos que os haya gustado. Hasta pronto.